Gracias. Buenos días. El ecomercado es el primer mercado estable en Córdoba de productos ecológicos, artesanales, locales y de comercio justo. La superficie que Andalucía dedica a la producción ecológica supone más del 50% del total de la superficie ecológica de España y es mayor que la superficie productiva ecológica de toda Francia. Sin embargo, el alimento ecológico todavía no alcanza ni siquiera el 1% del consumo de alimento en Andalucía. Precisamente para cortar esa gran distancia que aún existe entre producción y ciudadanía, entre el campo y la ciudad, se han ido consolidando en Andalucía diferentes mercados ecológicos que están dando a conocer a los habitantes de las ciudades los productos más sanos y respetuosos con el medio ambiente que se encuentran en su entorno. Estos mercados se han convertido también en una oportunidad para las personas visitantes, dando a conocer los sabores autóctonos más naturales de cada lugar. En septiembre de 2014 nacía nuestra Asociación Ecomercado de Córdoba, entidad que organiza el ecomercado, en cuyo estatuto reflejamos, entre otros, los siguientes objetivos. Defender, fomentar y concienciar sobre la producción y el consumo de alimentos y productos ecológicos, locales, artesanales y respetuosos con el medio. Impulsar los canales cortos y justos de comercialización. Y crear un espacio físico y estable de encuentro para que la ciudadanía cordobesa pueda acceder con facilidad a este tipo de alimentos y productos. Estos estatutos y objetivos han sido firmados y aprobados por 14 proyectos legalmente constituidos, y entre ellos tres asociaciones que aglutinan a su vez a más de 400 asociados, entre familias consumidoras, personas productoras, comerciantes. Somos un colectivo muy diverso, versátil y creativo. Y además de ofrecer propuestas innovadoras sobre la producción responsable y ecológica, también trabajamos para dar visibilidad a los pequeños comercios de la ciudad, que están apostando por vincularse con productores locales para facilitar el consumo de alimentos ecológicos y cercanos. Desde que celebramos nuestro primer ecomercado en diciembre de 2015, hemos encontrado una gran acogida por parte de la ciudad de Córdoba y por los medios de comunicación que nos han acompañado en seguido con atención en las diez ediciones que hemos celebrado hasta el momento. Hemos realizado distintas campañas de sensibilización, apoyadas por el área de medioambiente, infraestructura y por el Real Jardín Botánico de Córdoba, tales como la edición que celebramos el pasado mes de mayo, que fue un éxito de participación por parte de toda la ciudadanía. Hemos presentado además una campaña de actividades para desarrollar durante los próximos ocho meses. El Pacto de Milán es un marco de acción amplio, pero que refleja numerosos aspectos en los que en el ecomercado ya estamos trabajando. Potenciar una producción alimentaria sostenible y local, fomentar dietas saludables, asegurar la equidad social y económica en la distribución de alimentos limpios, crear canales cortos de comercialización. ¿Qué pedimos hoy aquí? En total congruencia con la firma del Pacto de Milán, en Córdoba necesitamos un espacio estable para celebrar el ecomercado, del que aún no disponemos. Como muchos de ustedes ya sabrán, el ecomercado viene funcionando desde su inicio sin tener una ubicación definitiva. Y desde que tuvimos que trasladarlo desde Modo, a cuyo equipo de gestión agradecemos desde aquí todo el apoyo que nos han prestado, nos vemos obligados a estar renovando los permisos cada mes. Tal como ocurre en ciudades como Málaga, Granada o Sevilla, esta ubicación debe ser céntrica, de fácil acceso y con un paso de viandantes y turistas asegurados. Sería difícil de explicar que después de diez ediciones de comercado, esta iniciativa no consiga consolidarse por la falta de un espacio estable equivalente al que ya existe en todos estos municipios andaluces. Ofrecemos a la ciudad de Córdoba una propuesta real, que ya está viva, para aplicar los principios que dejen el Pacto de Milán. En realidad se trata de recordar las palabras de María Zambrano. No se pasa sin más por una ciudad. Y si es así, no vale. Como en los juegos, hay que dejar prendas. La ciudad que nos ofrece algo, pide algo también. Así se constituye el lugar de intercambio, de diversas formas de intercambio que hacen de ella centro y lugar de paso, puerto y puerta, ahí donde se guía y donde se parte. Nosotros traemos a esta ciudad lo que somos y lo que ya hacemos. Esa es nuestra prenda. Y queremos que nos permitan quedarnos, que nos permitan dejar nuestra pequeña prenda. Muchas gracias por su atención y apoyo. Y nos vemos mañana sábado. Gracias. Gracias. Gracias.